Música Yo lo que quería era invertir este componente bélico que tiene el castillo y por ello realmente lo que quería hacer era una instalación que juega con más bien elementos pacíficos y de protesta contra la violencia. Y enseguida me di con una imagen que recordaba de mi infancia realmente que era una imagen de un hippie poniendo una flor de margarita en el fusil de un soldado americano en protesta contra la guerra de Vietnam. Muchos barceloneses, si les preguntas cuándo era la última vez que subían al castillo de Montjuic lo más probable es que dicen pues el último año de ESO o primero de primaria para la gente de una cierta edad recuerden cómo era este espacio carca, post fascista y claro, creo que es importante que la gente sepa que ya no es así. Me gustaría que los barceloneses vuelvan a descubrir este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!